¿Qué es lo que se llama? Ángeles arremolinados, la mansedumbre se ensombrece bajo el árbol del caracolí. Ellos esperan, sin saberlo, la muerte de la mano del hombre. Matadero, un gancho cercena la cabeza del animal que cuelga. Ante este horror no es el suyo, el hombre no se imputa. Sentencia de muerte, sin descanso el ojo, condenado queda a jamás poder dormir. ¿Por qué los ojos del animal muerto miran al cielo como pidiendo clemencia, si allá dicen los hombres que para él no hay nadie? Porción de realidad. En el lienzo de la noche, el canto del gallo hace una grieta por donde atraviesa la mañana. El perro negro sale de su ensueño, orina contra el árbol y ladra, haciéndole eco en la distancia. Un pájaro, inmóvil, regresa volando de su luna, abre el pico y se transforma en piano. El cielo despliega sobre la tierra su cuerpo de mujer y límite, donde navegan los aviones y las aguas. Los gigantes mobilean sus espejos verdes contra el viento y los frutos en sus brazos se arraciman como ciudades atestadas de soles. A sus pies, fulminado contra el suelo, un pequeño cuerpo tejido en plumas yace inerte, sin poder respirar más la tierra. Nadie se inmuta, solo el poeta. Cada día que amanece es el primero. Nada recuerda que hubo ayer, piensa. Gracias. Gracias.